El Liceo León Cortés Castro participará en el Rally Internacional de Escuelas Futuro Sostenible 2016 que pertenece a la Fundación Vive con Esperanza. A nivel nacional, cerca de 80 centros educativos son parte. En el Cantón de Grecia solamente el Liceo estará en esta iniciativa. Estamos incursionando, es una novedad, es una iniciativa educativa en el Liceo León Cortés Castro y el objetivo es llegar a lanzar el colegio, ojalá, como un modelo en la región. Yo diría no solamente a nivel de la provincia, sino ojalá a nivel nacional. Los jóvenes estamos tratando de motivarlos lo más posible. Tenemos un blog que ya se hizo también donde se tiene que poner ahí arriba fotografías de las actividades que realizamos. Para el 18 de agosto estamos planeando un acto cívico en donde se va a hacer el lanzamiento oficial de la incursión del Liceo León Cortés Castro en este programa, que el MEP también lo está acogiendo muy bien. La idea de este proyecto es que los alumnos compitan y al mismo tiempo ayuden al medio ambiente con prácticas que favorecen a todos. Para dar mayor empuje a los estudiantes, Cooperativa Victoria los apoyará con programas como el de recolección de aceite. El desarrollo que hemos alcanzado, ahora muchos se lo atañen al turismo, pero nuestras raíces es el café y la azúcar. Entonces ella viene a explicarnos esta gestión que la cooperativa realiza exitosamente desde hace tiempos. Este es el logo, como hay unas tomas que ustedes hicieron antes ahí del Real, porque es una competencia, es una competencia a nivel de centros educativos. En Costa Rica están compitiendo 80, hasta el momento son 80.